Bueno señores, operación exitosa aquí en los sin techos primero de mayo. Se rescató el funcionario, se rescataron los rehenes y fue abatido el sujeto. Entonces, operación exitosa. No queremos caer en el campo del CICPC haciendo el ridículo, así que todos activos en sus actuaciones. Este tipo de procedimiento sucede cuando otras unidades buscan protagonismo y no buscan el apoyo. Cuando vayan a tener una operación de alto perfil, deben de pedir el apoyo, uno le manda al equipo táctico, a la brigada de respuesta inmediata y entonces se evitan este tipo de procedimiento.